Edición de 8 Noticias Mediodía, ya les había anticipado que íbamos a tener la entrevista y vamos a platicar con Lilian Villa, ella viene del Instituto Logalense de la Mujer y me da mucho gusto recibirla porque vamos a hablar precisamente de la Feria de la Mujer, Lilian. Así es, este próximo sábado tenemos un evento que es exclusivo para las mujeres, ¿no? Este evento, todos los servicios son gratuitos, vamos a tener corte de cabello, aplicación de uñas, pestañas, detección de diabetes, va a haber servicios de la más amplia gama que podamos, ¿no? Para servirle a las mujeres. ¿Cómo surge la idea de hacer esta Feria de la Mujer, Lilian? Fíjate que el año pasado inició este proyecto con, antes éramos asuntos de la mujer y la idea era hacer un evento, una ceremonia a la mujer y que más que nada se divirtiera pero sacar algo de provecho, ¿no? Para ella. Entonces, este año lo repetimos nuevamente, nada más cambiamos de lugar, pero la idea es lo mismo, ¿no? Que la mujer pase un muy buen rato y saque algo bueno para ella. ¿Pudiéramos decir que ya con esta segunda edición ya hay algo de experiencia y que se pudiera mejorar la atención para la mujer este año? Así es, así es. El año pasado, gracias a Dios, fue muy bonito evento. Tuvimos muchas mujeres que disfrutaron de este evento y con el favor de Dios, este año tenemos más actividades. Tenemos bastantes terapias alternativas, imanes, afabiotistas, aromaterapia, además de todos los servicios que les digo de cabello para embellecerse y además embellecer su alma, ¿no? También. ¿Es difícil organizar una Feria de la Mujer, contactar a la gente que va a participar? ¿Sabes que no? ¿Facilita? Fue fácil. Tenemos ahorita a nuestra directora, es una mujer que conoce a bastante gente y se prestó mucho a que la gente quiera, digamos, participar en este tipo de eventos, en traer algo bonito para la mujer y fue relativamente fácil que las empresas y las personas, por ejemplo, que van a prestar su servicio, que quisieran participar con nosotros. No fue nada complicado. En este caso, ¿quienes van a ofrecer sus servicios lo hacen de forma voluntaria o tienen alguna resumenación? Así es. Es voluntario y por esa razón todos los servicios que tenemos es gratuito. Bien, en esta ocasión lo hace el instituto de manera sola, ¿no? ¿Se coordina con alguna otra dependencia? Pues estamos coordinados con el gobierno de la ciudad, además estamos también con regidoras y el Consejo Consultivo de la Mujer, pero meramente fue sacado y manejado y todo en el instituto, pero pues gracias a Dios ahí tenemos el apoyo del gobierno de la ciudad. Bien, tú ya estabas participando con anterioridad a ir al instituto, desde la dirección, ¿no? Asuntos de la Mujer. Desde Asuntos de la Mujer, así es. Propiamente tu trabajo ahí en el instituto hoy, ¿qué es lo que haces? Soy la que tiene el área legal. Cuando una persona necesita algún consejo, alguna asesoría legal, acuden conmigo y yo les apoyo, ¿no? Les ayudan en eso, además de hacemos otro tipo de apoyos a las mujeres. Tenemos el empoderamiento económico, que esa es otra área también, pero de repente ahí tenemos que en eventos apoyar en todo, ¿no? ¿Tú con la transición de dirección de asuntos de la mujer a instituto? ¿A ti, Lilian? Desde el punto de vista legal, ¿hubo algún cambio o en el contexto general? La separación que es de... Seguimos siendo parte del gobierno de la ciudad, pues del municipio, nada más que ahorita somos un ente, digamos, más independiente. La independencia que tenemos en cuestión económica, no somos una institución que genere ingreso, entonces ahí sí es como que de repente tenemos que buscar la manera, más que nada donaciones, tenemos muchas donaciones también, porque no somos una institución que genere ingreso como lo es promotora o como lo hizo Mapas, entonces ya no tenemos, digamos, ese apoyo por parte del ayuntamiento, más regidoras y las personas que nos están echando ahí también la mano. Bueno, le digo, no, yo ahorita en las empresas maquiladoras, de ahí del ayuntamiento nos echaron la mano con, sí, con dinero para muebles y demás cosas que teníamos que equipar, porque además del cambio de asuntos de la mujer a instituto, nos cambiamos de lugar, entonces tenemos ahora nuevas instalaciones también, para también un mejor servicio a las mujeres, ya está más adaptable, ya está más amplio el lugar y pues esperamos que se sientan mejor las mujeres ahí en ese lugar, porque es más amplio. El arribo de Mayolanda Verdugo a la dirección del instituto, su relación con su carrera profesional más dedicada a la iniciativa privada y más relación con el sector industrial propiamente de la maquila, ¿de alguna manera brinda la posibilidad de un mejor crecimiento y una mejor relación? Sí, es muy bonito trabajar con ella porque conoce tanto y conoce a tanta gente y ha conocido, o sea, tantísima gente que le sabe mover a todos los lados y te digo, hemos tenido muchísimo apoyo gracias a las personas que ella conoce, esas lacitos que se van armando y ella es lo que está haciendo de ella, de repente ocupa ayuda de un lado y tenemos muy bonitas referencias de ella, no falta quien de repente te mire en la calle y ah, supe que tu jefa es Emma Verdugo, muy trabajadora, muy activa, síguela mucho, tienes muy bonito ejemplo, entonces es una mujer demasiado trabajadora, pero en el mejor de los sentidos, o sea, nos deja algo muy bonito y nos trae todo el tiempo corriendo, pero se te hace súper corto el día con ella, entonces es muy bonito, muy bonito. Bueno, y en esta Feria de la Mujer, obviamente ella tiene participación directa, hoy, el próximo sábado, ¿qué tal si le recordamos a nuestra audiencia que está en sintonía en Canal 8, Lilian, le recordamos cuándo va a ser la Feria de la Mujer, los horarios y cuáles son los servicios sobre todo que de manera gratuita van a ofrecer? Así es, la Feria de la Mujer es este sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde, tenemos servicios, algunos no, por así decirles, digo, terapias alternativas, imanes, alfabiotista, el alfabiotista es ese que te acomoda en el cuerpo, aromaterapia, para embellecerse, cabello, pestañas, uñas, tenemos también para George Papá Nicolau y la detección de cáncer, la prevención de cáncer, pues son varios servicios, ¿no? Les digo, todos a la mujer, va a haber un brinca-brinca también para que lleven a los pequeños y tengan que distraerse ahí, ¿no? Para eso, entonces les digo, es este sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la Placita Miguel Hidalgo y pues con el favor de Dios ahí esperamos verlas, van a ver que se la van a pasar muy bonito. Pues ya se la saben ustedes, aquí está la invitación de Linian Villa del Instituto Novalense de la Mujer, precisamente la Feria de la Mujer, el próximo sábado 22 de noviembre en la Plaza Miguel Hidalgo, ¿verdad? 22 de abril. Sábado 22 de abril y ahorita dijimos noviembre. Yo le agradezco a Linian Villa del Instituto Novalense de la Mujer, pero también le agradezco a usted que nos acompañó el día de hoy aquí en estos 60 minutos, se me pegó el noviembre. Lo que pasa es que antes de salir al aire, cuando me da la fecha Lilian me dice noviembre y a mí se me pegó. Pero es este 22 de abril, próximo sábado en la Plaza Miguel Hidalgo, Feria de la Mujer. No se la pierda, va a haber muchas oportunidades de servicios gratuitos sobre todo y además no se preocupe, se va a llevar a su hijo y va a tener el brincadrinco para que se entretenga mientras usted disfruta de esta Feria de la Mujer. Nos vamos, agradecidos con todos ustedes. Invitación expresa mañana en punto de las 13 horas. De nueva cuenta, sintonice Canal 8, el canal de las noticias. Buen provecho en casita.